punto urbano el primer programa de hip hop y cultura urbana de la quinta región es presentado por que el colores estampados un mundo de color la más amplia gama de productos sólo elige tu diseño la mejor calidad al mejor precio que el color búscanos en facebook que el coro se presenta punto urbano y 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 PTO, Piña, S.A. La P.A. Yota, La Calera Y toda la ciudad de Andes de los Andes Sanatorio Encerrados en mi mundo Espacial, pero no confundo En este sistema cada segundo A la máxima capeta Mi mente desarrolla estabilidad Champion, una teatona Táticas aflora, se te cura Lo que siempre se devora No espero contener la corona No, no, no Voy perdido en el espacio No sé a dónde voy Alucinaciones azules, dime dónde estoy Me acompaña, mi fondo y papeles En este viaje, paisaje de planeta Estrella, luz de alto voltaje, soy el personaje Misipal, estado espacial Dicen Yo, quien me sube Esta noche המapa Sila, quien me sube Esta noche y conja Dicen Todas mis cosas vak Como media haja Música Ahora te traje y no vas a zumbar Que ahora ya estamos preparados Quinto porque no se quede Cato, voy a entrar Quinto porque no se quede Cato, voy a entrar Cato, voy a entrar Bueno, estamos con un grupo amenizando la noche acá Otra vez con Natural Stereo Pietro, que te pareció la noche acá en Casanegra, papi? Bueno, la pareció genial, estamos acá con una enormidad de gente que está apoyando al rap chileno hermano, rap porteño más que todo y con exponente bueno de la región menotropolitana que esa va a haber que rescatarla y a ustedes también que están acá otra vez están en todas hermano y grato estar acá hermano, grato como Natural Stereo representante del grupo y los cabros igual Bacán, como cabros diestro bacán y punto urbano, arriba hermano, arriba Bacán, aparte diestro estamos con Ozono, Ozono que te pareció la acogida que escucharon ahora, hoy día a Natural Stereo Mira, Ozono estamos súper agradecidos de como la gente nos acoge porque estamos haciendo un fiscop igual, para nosotros diferente escucha, la verdad es que esto que se ve ahora está toda la gente agrupada acá en este local en Casanera, nos parece súper bien como grupo, porque nosotros somos un grupo y nosotros pensamos siempre en uno así y cuando ustedes estén acá nos parece bacán así se ha formado una hueá una hueá que está así toda la gente reunida y vamos a vacilar así y todo le gusta la música y nosotros podemos seguir aportando a lo que es el fiscop chileno cabros chicos que están recién metiéndose en la bola pensamos más en los raperos pensamos más en la gente que está no sé, en los principiantes los que están culturizándose porque hay gente que mucha dice no sé, este loco es cabro chico no lo vamos a meter en el ambiente nosotros vamos a decir no sé, este cabro está recién metiéndose en la bola y venga para acá lo vamos a culturizar nosotros como amigos como raperos eso es lo que queremos lograr nosotros como grupo entregarle a la gente nuestra enseñanza, aunque sea poca espero que ellos se sientan identificados con lo que estamos haciendo Pietro para terminar, un saludo a la gente que se acerca a las tocatas que se hacen en la quinta región hermano un saludo enorme un saludo a la gente que está apoyando a Gijote aquí en la quinta región hermano que está creciendo cada vez más este núcleo está cada vez más grande hermano tenemos cultura urbana tenemos arte en la calle tenemos discotec tenemos todo hermano, esto va a estar creciendo y se está llenando un saludo a la gente delicadamente un pasapontraña y el sueño de mi gente dejo un mensaje en el correo pero no ando con ganas de nada lo veo, lo veo, lo deletrao y no lo leo pero siempre tengo ánimo de matar al perreo video mágico de fuertiza en el sample y lo empleo desde Santiago estamos con DLA PRO hermano buenas noches ya bienvenido a la quinta región hermano que le pareció cantar acá en la quinta región hermano muy bien el recibimiento de la gente el movimiento en Valpo guacho llegamos hace poco de Santiago hermano Pulento DLA PRO está presente aquí en la casa negra Valparaíso la capital de grafite en Chile junto a mi grupo DLA PRO apoyando el movimiento de Valparaíso Pulento hermano ahí estoy con todos mis guachos así que no sé hermano bacán feliz cumpliendo un sueño hermano el rap está en Valpo cuéntame un poquito primera vez que viene a rapear Valparaíso no hermano igual hemos participado en otra tocata la semana pasada hermano puta el recibimiento de la gente es bacán hermano se nota que en Valparaíso hay harto movimiento del rap nosotros venimos de Santiago hermano apoyar hermano hermano nosotros venimos hermano sin fines de cobrar hermano el rap la mano que se comparte hermano la música se hace para compartirla entonces puta de la PRO hermano está presente aquí en Valpo la semana pasada vinimos hermano presente para lo que sea hermano para apoyar el rap chileno hermano presentan un poquito a los integrantes de la PRO hermano el Elena García hermano de la Florida allá en Santiago hermano el Dima MC ahí con el hardcore cabro el loco chat y hermano lo que es el diseño hermano en el grupo retorno hermano lo que es la producción cachai en el estudio ahí estamos trabajando hermano de hace poco pero es algo que se viene con fuerza hermano el rap está saliendo de las poblas y se está transformando en discos en festivales tocatas están saliendo de levantáis una piedra hermano sale una tocata felicitaciones por estar cubriendo el evento casa negra ahí apoyando todo el rato en el cumpleaños urban music hermano fuerte de la PRO guacho presente en Valpo 2011 11 de septiembre guacho aquí lo vieron gente gente de Santiago MC de Santiago de Puente Alto lo ven acá en Punto Urbano vamos el y pero y ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno gente, aquí estamos con la organizadora y productora de este evento, Dean춤 этих Shields. Estamos con Tamara. Buenas noches Tamara. Con la Tamy. Tamy, cuéntanos, ¿cuanto te des growers en organizar este evento? Más o menos llamando a los grupo, buscándolos por seis, más o menos un mes. ¿Y por qué se te dio organizar un evento acá en Casa Negra? A ver, porque me dio la posibilidad de poder hacer un encuentro, una fiesta acá, y mi idea fue organizar a los grupos y hacer un encuentro, o sea, Hip Hop Dance con Reggae. Y aparte hubo un invitado desde Panamá. ¿Cómo fue el contacto con él? ¿Cómo lo trajiste para acá? A ver, el Dominic lo conozco hace muchos años, de cuando cantó en las cárcel 2000-2001. Y bueno, lo busqué por Scott Bale, Face, y al William, que le mando un saludo al William. Me dio el contacto y nos comunicamos y me dijo, ya yo vengo, voy a hacer más o menos un mes, dos meses acá en Chile y voy a ir a tu evento. Tuviste la acogida de la gente, que vino mucha gente. ¿Tenías ese pensamiento tú de que viniera tanta gente? A ver, porque conozco a grupos de vieja escuela hace muchos años atrás. Yo, a ver, de 1999, que recuerdo a todos los grupos. Así se formó todo. O sea, grupo de Santiago, que también encargado de Santiago, y de Tocata, y de encuentros, a fiestas, acá en Valpo. Siempre estoy apoyando a todas las organizaciones. Siempre. Cada vez que hacen un encuentro, voy allá, veo a los grupos, me contacto con ellos. Ya tengo amigos y vienen al evento siempre. Y aparte de tener a los grupos como amigos, por ser mujer, porque se ha dado muy pocas veces en Valparaíso, ¿te costó mucho estar sola aparte? La verdad que sí me ha costado mucho en ponerme de acuerdo en qué iban a hacer, en cuántos temas iban a tocar, qué presentación iban a tener ellos. La verdad que me ha costado mucho. Bueno, ¿van a ver más eventos organizados por Tami? Lo que me gustaría es que todos los grupos que voy invitando fueran variados. Fueran variados, no siempre repetidos, para darle la oportunidad a los nuevos, de la nueva escuela, como les dios la oportunidad hoy día. A Santi Frex, Rimador Estilo. Bueno, faltaron algunos grupos que no pudieron venir, porque había una protesta. Que le mando saludos, Marito. Te espero para el evento. Bueno, Tami, muchas gracias por esta noche que está todo reventando. Y acá, gente, lo ven en Punto Urbano. de aquí está todo reventando, y aquí está todo reventando. Quiere reventando, es la marksmilla. No es algo que se haga de que este revento. , 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 Esta noche llena de música reggae, música hip hop, música negra en general. Y lo ves aquí, por Punto Urbano. Que el color sea estampado, un mundo de color. La más amplia gama de productos, solo elige tu diseño. La mejor calidad al mejor precio. Que el color sea estampado, un mundo de color. La más amplia gama de productos, solo elige tu diseño. La mejor calidad al mejor precio. Que el color sea estampado, un mundo de color. Que el color sea estampado, búscanos en Facebook. Hemos llegado hasta Bellotto para conocer una de las disciplinas más emergentes de la quinta región. Estamos hablando del parkour. Y para ello, vinimos a entrevistar y conocer a la gente de Parkour School. Lo ves acá, en Punto Urbano. Bueno, aquí estamos con uno de los apoderados de los chicos de Parkour School. Señor Narciso, buenas. Cuéntenos un poquito qué le parece que los chicos practiquen esta disciplina. Perfectamente bien, porque una que es para el crecimiento, la otra es para desarrollar su cuerpo, su energía que tienen, que la están quemando. Y eso para ellos pueden, para más tarde, servirles como un futuro de atletismo, de fútbol, de básquetbol, de cualquier deporte que quieran en ellos seguir. Que eso es como ellos que están preparándose para eso. Bueno gente, gracias a don Narciso. Aquí estamos con la señorita Katy. Hola Katy. Cuéntanos también la primera vez que vienes acá a ver a los chicos. No, ya es como la tercera o cuarta de ellas, que los veo aquí en la plaza, en Quilpue y en Villa Alemana, donde también practican. Trato de darme un tiempecito a veces y los voy a ver. ¿Y qué piensas que los chicos hagan Parkour School? Bien, me gusta, me encanta que se junten, que practiquen y que ocupen su tiempo libre en algo productivo. Algo que les va a servir en todo caso, porque para más adelante, si quieren estudiar educación física, a los niños, a las niñas, que les gusta, bien. Aunque me saquen de este sitio, yo voy a seguir igual. Me van a cambiar la gente, pero no cambia mi lado. ¡Viva el fútbol! 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 Lo que quiera, ¿vale? ¡Rándoros! Bueno, gente, aquí estamos con 2 o 3 profesoras de la Parkour School. ¿Tu nombre, pues? Claudio. Claudio, comentan un poquito qué te ha parecido realizarte acá en la Parkour. A mí me ha parecido súper bien porque me he superado físicamente y ahora puedo moverme como antes no lo podía hacer y el profesor me ha ayudado harto en estos tiempos que he estado aquí en la Parkour School. ¿Cuántos años tienes? Tengo 16. ¿Hace cuánto que estabas aquí en la Parkour School? Desde el año pasado, o sea, desde el principio de mes, más o menos así como en verano, ahí empecé a venir a Parkour School, yo ya hacía Parkour antes, pero yo quería conocer la Parkour School para venir y practicar. Aquí estamos con otro treceador, ¿tu nombre? Pablo. Pablo, cuéntanos, ¿hace cuánto que estás haciendo Parkour? Dos años. Dos años. ¿Y qué te pareció la evolución desde el primer día que llegaste hasta ahora? Que cuando empecé era traerle penca y ahora otras cosas. ¿Sí? Sí. ¿Y antes de eso conocías algo de Parkour? No, o sea, conocía por videos, pero no practicaba. ¿Cómo fue eso que llegaste un día allá y querías hacer Parkour? Sí, pues llegué acá a la Parkour School y empecé desde siempre en la Parkour School. Hechizo, vuelvo al paraíso, hechizo, pueden recogerse a todo el piso. Vienen en la calle que aquí sopla el flujo, que es potente para regalarle lima así. Tampera, que se enteren que estos no me enteren. Venimos fuertes desde el principio como lo fue siempre. Vienen en la... Oye, ¿y te ha gustado la filosofía que tratan la gente del Parkour? Sí, me encanta, porque no es igual a otros deportes. No es competición como el fútbol, el básquetbol, que te exigen, te exigen, pero en cambio acá en Parkour tú haces lo que puedes y si lo haces, si haces algo, no sé, un saltito, está bien. Eso es genial. ¿No te recriminan porque fallaste en un truco? No, en cambio, si te caes, te felicitan. Bueno gente, aquí nos encontramos con otro team de Parkour. Billy Egan, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Yo soy Jorge. Jorge, cuéntanos un poco, ya que vinimos a ver la Parkour School y aparecieron ustedes, y así uno se da cuenta de la amistad que tienen entre ustedes. Claro, la idea que tenemos nosotros es de formar comunidad, una hermandad. Somos distintos teams, hay muchos teams, que además participan en la Parkour School. Bueno, pues fuera de ella también, pero no hay ninguna mala onda, todos compartimos. Oye, ¿qué significa el nombre de ustedes? Billy Egan es el genotipo volador. ¿Qué les parece a ustedes practicar esta disciplina? Bueno, yo empecé cuando tenía 11 años más o menos, y empecé por, gracias a un amigo, él me invitó un día, empecé a practicarlo, me gustó, y lo tomé como filosofía de vida y ahí estoy. Ya llevo un año y medio y voy bien entrenando, no me quedo con nada. ¿Y cuántas piruetas empezaste a hacer y cuántas llevas ahora? No sé, pero igual no hay que enfocarse tanto en eso, sino que es la práctica nomás, compartir. ¿Es solo desenvolverse en el espacio que trabajas? Si se dan las cosas, uno las puede ir sacando y aprendiendo. ¿Le puedes mandar un mensaje a la gente que nos está viendo para que practiquen Parkour School? Bueno, mi mensaje sería que a toda la gente que nos está viendo, que el Parkour ya nos ha pasado una forma de vida y una filosofía en donde se basa en el respeto y en la honestidad, también en la amistad y en el compartir con toda esta gente. Fluir por la vida y superar todos los obstáculos que a uno se le ponen. Ahí está la gente, ya vieron a la familia del Parkour y lo ven acá en Canal 74. Cuéntanos cómo empezó esto del Parkour School. Mira, el Parkour School comienza en el año 2006 cuando yo tenía que hacer la tesis de grado para la universidad y empecé con un proyecto de la metodología nueva, porque se llama Evalutiles, para poder enseñar este tipo de actividades, porque enseñar algo nuevo, entonces tenía que tener que ocupar una nueva metodología. Entonces en el año 2006 se me ocurre hacer el primer taller en el Liceo 38, cuando tuve así alrededor de 120 alumnos en promedio, de 120 alumnos. Y tuvimos un excelente año y así fue como la primera raíz y ahora se ha masificado y Parkour School funciona prácticamente toda la semana de luna a sábado. ¿Y tú cuando hiciste Parkour School, ya cuánto tiempo llevaba en el Parkour como tal? En el año 2006 ya 5 años de Parkour, 5 años de Parkour, en el año 2001, 2000, 2001 yo comencé el Parkour a través de internet, vi unos videos de David Bell y siempre me llama la atención eso de enseñar, porque como yo estudié educación física, más que enseñar es compartir, porque esto es tan abierto y es tan libre que nosotros simplemente compartimos nuestros conocimientos de nosotros, a mí los niños me enseñan mucho más, yo comparto con ellos lo que he aprendido a través del tiempo y es súper grato estar acá. Oye, ¿y cómo te contactaste con los chicos? ¿Cómo ellos creyeron a ti? Porque Parkour es una cosa que antes no se conocía, no se conocía mucho. ¿Cómo ellos creyeron en este proyecto? Es que lo que pasa es que este proyecto no es un proyecto que se centra en mí, sino que Urban Teacher es un concepto, Parkour School es un concepto y si no estoy yo igual se puede hacer. Por lo tanto lo que hace Parkour School es entregarle poder a los cabros, le entrega poder, ¿por medio de quién? De ellos mismos. Ellos mismos tienen que darse cuenta que ellos pueden lograrse estas cosas, no se tienen que rendir la vida, tienen que superar los obstáculos, no tienen que esquivarlos, entonces al final ellos son los que tienen más poder, por eso le creen en el proyecto, porque ellos se empoderan del proyecto, ellos son el proyecto, yo soy parte de ellos, tal cual ellos son del proyecto. Oye, ¿y Parkour School cómo se financia? ¿De qué manera se financia? Mira, Parkour School tiene super poco financiamiento, no contamos con algunos proyectos independientes, siempre pura autogestión, trabajando por aquí y por allá, ahora ya estamos en Quillota haciendo varios proyectos y ahí hay financiamiento, pero son proyectos, porque duran ciertos meses y después cuando se acaban los proyectos se acaba la plata. Entonces es complicado igual hacer el trabajo porque lo hacéis de forma gratuita, pero así funciona, y yo creo que así va a permanecer. ¿No han querido buscar auspicio monetariamente con empresas del sector privado o público? Sí, he intentado varias veces, me he acercado a Chile Deporte, he postulado varios proyectos, pero realmente no es... ¿Qué dicen ellos? Es que lo que pasa es que sabes que el fútbol y las actividades masivas de competencia tienen a la gente metida en la competencia, y esto no es competencia, porque aquí no hay competencia, aquí la gente no compite, aquí la gente comparte y eso no le gusta al sistema. ¿Los días de la semana que Parkour School se junta acá para practicar con diferentes lados también? Los días lunes a las 18 horas en la fábrica mística, los días martes a las 18 horas en la plaza vieja de Quilpue, los días miércoles a las 18 horas en la fábrica mística, día jueves, plaza Belén, 18 horas, Villa Alemana, día viernes, plaza Belén, 18 horas, día Alemana, día sábado, 11 de la mañana, fábrica mística, todos los días. Oye, cuéntanos, los padres de estos niños, ¿tienen consenso? ¿Ellos saben que vienen para acá? ¿Cómo es el proceso de trabajar con los padres, de enseñarles y explicarles? Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que ahora recién estamos integrando a los papás a lo que es Parkour School y tuvimos hoy día primeras que invitamos a unos papás. Para mí ya es un gran logro porque quiero empezar a tener contacto con los papás y que los papás empiecen a apañar a sus hijos en lo que hacen. Que los papás se den cuenta de que su hijo hace algo bueno y que su hijo es una persona buena. No porque no sea como él, no va a ser bueno, sino que su hijo está haciendo algo por él y eso está muy bueno. Tiene que apoyar a su hijo. Y lo que yo quiero es que llegara a la familia para poder integrar este Parkour, por así decirlo, esta superación personal en la familia también. Eso es lo mejor que se puede hacer. Bueno, mándale un mensaje a la gente que está viendo Punto Urbano para que se acerquen a hacer esta disciplina urbana como es el Parkour. Mira, un saludo a toda la gente de Punto Urbano, a la gente de mi cultura urbana, los respeto mucho. Aquí en la calle no hay dioses, no hay reyes, estamos todos sucios. Nos rasgamos nuestra ropa, nos pintamos nuestras manos, nos esforzamos todos los días. Esto es una invitación a que si quieres esforzarte y quieres salir de esa rutina que tienes en tu casa, ven a Parkour School toda la semana entrenando y te va a cambiar la vida, te lo aseguro. ¿Cómo se siente? Bien, 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 bien. Cabrón, los felicito, estuvo muy bueno, bacán, vamos a olvidar. ¡Me siento cool! ¡Por la Parkour School! ¡Fuerte! ¡Por la Parkour School! Bueno gente, ya vieron cómo se desenvuelve la gente del Parkour acá en nuestra región. Por mi parte me despido y lo ven acá por Punto Urbano. Punto Urbano fue presentado por... Que el Colors estampados, un mundo de color. Que el Colors, búscanos en Facebook.